Grupo de Oro Presenta Para proteger a los vecinos y transeúntes, los cubículos de vigilancia en la época colonial fueron instalados en la entrada de la calle Real, hoy Calzada Madero, y la salida a Salamanca, en lo que es conocido como Plan de los Olivos, en la colonia obrera, en construcciones denominadas hasta la actualidad como Las Garitas. De las aproximadamente 60 casetas de policías de barrio de proximidad que están diseminadas en la ciudad, menos del 50% se encuentran en operación. En Colinas del Sur, vecinos como José Chávez Cortés y su esposa, comerciantes con más de 30 años de vecindad en el lugar, lo ven con agrado, pero consideran que es insuficiente ya que faltan patrullajes continuos, lamentan riñas y actos vandálicos que continuamente se registran en las inmediaciones de los centros escolares del lugar sin que haya presencia de la autoridad. La mera verdad es que aquí sí pasan las patrullas y todo, pero no sabe uno si se agarran a lo que hacen las cosas. Con imágenes de Víctor Saldaña, información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín. 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 Víctor Saldaña, información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.